¡Hola, hola! Ha pasado muchísimo tiempo desde el último vídeo Pero bueno, hoy, como estáis viendo, estoy editando uno A día... ¿Qué día es hoy? A día 22 de marzo del 2021 ¡Por fin! Y ante la pregunta del ¿Por qué ahora? Pues resulta que he estado viendo mis vídeos Y el último que subí es de noviembre del 2018 Y es como... Pero por Dios, si tengo un montonazo de vídeos pendientes por subir Total, que lo que he hecho ha sido aglutinarles una carpeta Y resulta que son en total unos 20 gigas y 805 clips de vídeos O sea, flipante Incluso hay vídeos que son un montón Y luego dentro de las carpetas hay más todavía Bueno, cuando he visto la cantidad de vídeos que tengo pendientes Ha sido como... ¡Madre de Dios bendito! Es más, incluso tengo muchos clips randoms por ahí Tengo incluso de cuando fui a un concierto de Maldita Nerea Allá por... 2018 quizás ¡Que la fiesta empiece! Incluso tengo un montón de vídeos de la Semana Santa del 2019 Aquí en mi ciudad, en Sevilla Para aquellos veteranos del canal recordarán que en 2016 Fui a Kazaya y Constantina en busca de una cascada Bueno, pues... Hay una segunda parte de ese vídeo Bueno, pues al igual que el año pasado de ese año pasado Hubo que madrugar bastante para ir a Santa Justa Ya que cogíamos un tren con cercanías para irnos para Kazaya Que por cierto, ahora lo pienso y es gracioso Porque madrugábamos todos ahí para irnos a andar en medio del bosque Pero en toda mi universidad y en todo el máster Creo que jamás he madrugado tanto Pero sí lo hago para irme a andar en medio del bosque ¡Increíble! ¡Gracias! 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 ¿Estáis listos para escucharme bloquear? Hace ya varios, varios años Hola, bienvenidos a un nuevo turismo extremo Nos encontramos en Kazaya de la Sierra Como el año pasado y el otro Y bueno... Este año esperamos que ninguno se quede en tierra O tengamos problemas mayores Esta es la estación Estamos aquí y hay que hacer... ¡Hasta aquí! A ver si llegamos, amigos ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Un saludo Un saludo Mirad, ¿veis eso? Pues eso de ahí es un puentecito y eso es como para agarrarse y hemos pasado por ahí uno por uno y hemos ido a esa isla de ahí, ¡hola Pinky! Y la verdad es que está bastante chulo. Bueno, ya llevamos andando unos 9 kilómetros o 10 desde que salimos de la estación. ¡Mami, guapo! ¡Gracias, guapa! ¡Pas corranio! No, ahora mismo no sé qué hora es, creo que son las 10 y pico y nada, nos queda un buen trocito y si nos morimos, pues hombre, esto será famoso, llamaré famoso, aunque ¿quién coño se lleva el dinero? ¡Dale like y suscribiros! Mirad chicos, como datos, este fue el punto, bueno, más o menos por aquí, donde me rendí el año pasado, que, bueno, os dejaré por ahí el vídeo, pero fue más o menos por aquí y ya por ahí delante es territorio inexplorado, así que nada, vamos a explorarlo, jejeje. ¿O no? A ver qué pasa. ¿Qué coño? ¡Una loca! Eh, señores de Kazaya, 9 kilómetros y ni una papelera, ni una. Y ahora nos hemos encontrado con una, a ver qué hay dentro, a ver si va a ver sorpresa. ¿Qué habrá? ¿Se abre? ¿Sabes cuál era sorpresa? ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Yo era para adelante. Ahí no hay kilómetros cargando con la basura. Bueno, pues resulta que cuando hemos ido desde el túnel, un poquito más para adelante, había una casita en ruina y ponía cascadas a la izquierda. Y nosotros hemos ido para adelante, porque yo digo, no me creo que sea para la izquierda porque no pone ninguna señal ni nada. Pero hemos ido para adelante, para adelante, y bueno, nos hemos encontrado con el pueblo de San Nicolás, del puerto. Y según el mapa, las cascadas estaban antes de San Nicolás. Por lo tanto, sí que parece ser que esa señal era de verdad. Y nada, otra vez para atrás. Turismo extremo, de verdad, ¿eh? Bueno, pues resulta que ese año sí hubo suerte y llegamos a las maravillosas cascadas. La ruta para ir era bastante peligrosa, he de decirlo, pero merecía muchísimo la pena por lo bonito que era aquello, el paisaje y la cascada en sí. Mirad qué pedazos de acantilado hay que coger para ir. No tenéis ni idea de lo peligroso que se hace por ahí. Y nada, ahora de camino para la estación, que son otros 15 kilómetros más o menos. Y nada, a ver, ahora llegamos que el tren sale a las 6 menos cuarto. A punto de morir. Si alguien encuentra esto, bajamos esto también. Comandé por el quinte. Vamos a morir todos. ¡Todos! Bueno, ahora mismo son las 5 y 20, no sé si lo veis, y el tren sale a las 6 menos cuarto. Nos queda como un kilómetro. Vamos a llegar a tiempo, según parece. Estamos muertísimos todos, es más, el resto está... Pues por ahí atrás perdido, no sé si lo veis bien. Y... Antonio, ¿a qué es el family family family? Ahora, desde las 6 menos cuarto, llegamos a Santa Justa a las 9 menos cuarto, se supone. Así que vamos a tener un buen viaje en tren. Y uff, es que me empecé a estar embarazado a coger la cámara. Ha sido un día muy bueno. Esta noche voy a dormir como un cadáver, a pierna suelta. Y nada, espero que os haya gustado. Yo ya me despido por aquí porque imagino que no tendría después voz ni ganas de vivir. Ahora tampoco, pero... Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por verme. Y nada, ¡hasta la próxima! El Tony del presente, al menos en 2021, también se despide de este vídeo. Recordándoos que habrá más vídeos pendientes por subir. Y nada, espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente muy pronto. Así que no os vayáis muy lejos. ¡Hasta la siguiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!